La titular de la Secretaría de los Jóvenes en la entidad informó que a partir de su llegada a dicha dependencia de gobierno se logró una ampliación presupuestal de 5 millones de pesos para impulsar proyectos a emprendedores y prevención de adicciones. A partir del 1 de abril que nosotros llegamos ha habido un impulso importante considerable a los proyectos en favor de los jóvenes. Quiero decirte que logramos una ampliación presupuestal de cerca de 5 millones de pesos de recurso estatal justamente para impulsar proyectos que vienen desde el emprendedurismo hasta temas de prevención del uso y consumo de adicciones en temas de desarrollo educativo como son las jornadas de orientación vocacional como es también el premio estatal al mérito juvenil en donde en este año se va a otorgar una bolsa aproximada de 1.200.000 pesos distribuido en 18 premios en donde cada uno de los jóvenes que sean acreedores a este premio van a poder acceder a 50.000 pesos aproximadamente de un apoyo directo. Además Ana Brasilia Espino anunció que el próximo 9 de agosto estarán inaugurando la Semana Estatal de la Juventud con diferentes actividades deportivas, culturales e informativas. El día 9 de agosto emprendemos una Semana Estatal de la Juventud, inauguramos con un espectáculo de jóvenes artistas con un pabellón de arte urbano donde también instituciones de gobierno, instituciones juveniles, asociaciones juveniles y algunas otras instituciones interesadas en apoyar el desarrollo de los jóvenes van a estar presentes. Tenemos el tema deportivo a través de un torneo relámpago de street soccer en donde el street soccer nos da la oportunidad de llevar una cancha de fútbol rápido, móvil inclusive a diferentes municipios o colonias de la ciudad capital en este caso. Poder hacer una reforestación, ir al concurso de oratoria y debate político pasar también por un esquema de conferencias magistrales donde viene, por citarte solamente un ejemplo, la ganadora del Premio Nacional de la Juventud en el tema de la discapacidad, Fernie Ruiz, del año pasado, 2014, donde tiene una experiencia de vida muy interesante para dar a conocer a los jóvenes y cerrar con el maratón, el primer maratón que se lleva a cabo en la ciudad de Morelia el día 16 de agosto a las 7 de la mañana. Finalmente, la secretaria de los jóvenes en la entidad destacó que gracias a los acuerdos de colaboración se tienen convenios por aproximadamente 2 millones de pesos para impulsar diferentes actividades juveniles. Y también decirte que con los acuerdos de colaboración que hemos tenido con el Instituto Mexicano de la Juventud el día de hoy ya tenemos firmados convenios por casi 2 millones de pesos para impulsar diferentes actividades como es Jóvenes Ocosol, como es Pro Juventudes en donde jóvenes michoacanos, aproximadamente 80 jóvenes, van a tener la oportunidad de presentar proyectos en el tema ecológico y una vez que resulten ganadores estos 80 jóvenes como premio tener la posibilidad de hacer un recorrido turístico, tener una ruta turística por 3 días con todo pagado en la costa michoacana justamente para entregarles más herramientas y más elementos para que ellos desarrollen sus proyectos y se conviertan en promotores del desarrollo ecológico del Estado de Michoacán. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.